Como una representante de todo un ministerio público, con más de 15 años de trayectoria, va a insultar de esa manera, denigrar a una mujer de su mismo género, es una dama igual que ella. Con estas declaraciones, Boris Espinosa, abogado de la señora Shirley Martínez, denunció que la jornada pasada su cliente fue víctima de agresiones físicas por parte de la fiscal Lilian Calderón, que está a cargo de las investigaciones del caso Hospital Obrero. La autoridad fiscal habría golpeado a la presunta víctima en instalaciones de juzgados de familia. Actualmente, Calderón y Martínez se encuentran aprendidas. A la salida de esta audiencia se ha presentado la fiscal Lilian Calderón Maríaca, quien ha remetido en contra a mi cliente y le ha causado lesiones. Las agresiones de la fiscal Calderón se producen a saíz de que la señora Martínez y presunta víctima tiene dos hijas con el esposo de Calderón y que la audiencia en la que se generó el hecho fue justamente por la asistencia familiar que reclama Shirley Martínez para sus hijas. Porque mi cliente, la señora Shirley Martínez, tiene dos hijas con el esposo de la señora Lilian Calderón Maríaca, una relación extramatrimonial, pero que mi cliente indica que este señor, Celín Chávez Torrico, habría engañado a ella, habría indicado que era soltero hace 15 años atrás o más. Asimismo, Espinoza presentó audios donde se oye a la fiscal Calderón insultando a Shirley Martínez. Espinoza presentará una querella penal contra la fiscal Lilian Calderón. ¿Tú para qué me llamas otra vez? Bidlocha, chola, que decías que tenías tanta plata, que decías que tenías no de plata. A ver, Lilian, ¿qué es lo que quieres? Lilian, tu nariz, pelotuda, yo soy una vieja señora.